Hoy nos hemos encontrado con Martina, una joven redvolucionaria que quiere aprender a deshidratar frutas, pues ha descubierto que al hacerlo estas se conservan durante mucho más tiempo. Para aprender, Martina puede visitar YouTube y descubrir videos con tutoriales para hacerlo usando hornos o simplemente con ayuda de la luz del sol. Además, al hacer una búsqueda sencilla en Google, encontrará instrucciones e información para secar sus frutas de manera correcta y sin echarlas a perder. Así, aprenderá que el proceso consiste en lavar muy bien las frutas, quitarle la cáscara y las semillas, ponerlas al sol o en un horno y dejarlas secar poco a poco. También descubrirá la mejor manera de rehidratarlas para poderlas consumir nuevamente. Como sabes, la práctica hace al maestro. Así que adelante, Martina, este es un buen momento para empezar. Prepara un presupuesto, crea un plan de trabajo y comienza. Quizás esta podría convertirse en una buena fuente de ingresos. Recuerda, en páginas como www.botanical-online.com encontrará algunos trucos para conservar mejor los sabores y nutrientes de sus frutas deshidratadas.